Tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma A los días congresar a Dios Me tengo que ir, hacia la vida y en esa ilusión Sete de amor y de esperanza, cuando se quiere con el alma A los días congresar a Dios Sete de amor y de esperanza, cuando se quiere con el alma Cuando se quiere con el alma, a los días congresar a Dios Sete de amor y de esperanza, cuando se quiere con el alma Tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Cuando se quiere con el alma, a los días congresar a Dios Sete de amor y de esperanza, cuando se quiere con el alma Sete de amor y de esperanza, cuando se quiere con el alma Sete de amor 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 Sete de amor